Amigos, estamos aquí en Cortó, en el gallero, o carnitas del gallero, miren, famoso, famosísimo, carnitas del gallero. Buenos días. Buenos días. Aquí están las carnitas, las menos buenas, el gallero. Sí, es bueno. Costillita. Un cuerito, para que se vea bien. Y a mí se me antojaron dos taquitos, denme dos taquitos. Cuerito, esta es costilla. Y hay cuerito, este es el muche, muche. ¿Cuáles son otras pizzas? El amas. Lomo. Lígado, ¿no? Lígado. Por ahí está, lígado. Lígado, la trencita. Trencita, así no me desafío. Esa sí no hay. A ver, atienda aquí. ¿Pasa el jefe? Sí. A ver, ahí la despacha. Aquí vamos a despachar, 80 pesitos. Pura de la buena. Trencita, ¿no? Trencita, ¿no? Trencita, no hay. Trencita, ¿no? Trencita, ¿no? Y aquí estamos para los taquitos. Son de camarita para mucho. ¿Y este cómo se llama, señor? La batea. Ah, se llama batea. Batea. Miren, dos taquitos picados. ¿Con cuelito? Sí, con cuelito. ¿Con cuelito y carnita? Sí. ¿Con cuelito y carnita? ¿Con cuelito y carnita, señora? Ya ha sido treinta y tres años. Treinta y tres. ¿Todos los días abierto? Todos los días. ¿No descansa? No. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Esos dos. A ver, es que está aquí, ¿no? Sí, aquí. Gracias. Hasta degustar. A ver. Sí. ¿Y la foquita? ¿Tienes boca? ¿No tienes boca? ¿No tienes boca? ¿No tienes boca? ¿Tienes boca? ¿Tienes boca? ¿Tienes? A lo mejor vamos a preparar el taco. ¿Tienes? ¿Tienes cierto? y así quedó el taco preparado entonces aquí llegan, aquí piden por kilo o por taco también y allá se pueden sentar y acá están las tortillas recién hechas la señora hace sus tortillitas recién hechas ya saben, pidan sus tacos de carnitas con tortillas recién hechas nosotros ya nos echamos unos taquitos amigos ¿cuál es la ubicación exacta señora de aquí? Morelo 102 Morelo 102 de Oriangato aquí en Oriangato, en el mero boulevard Buenas tardes señora, muy bueno eh, hasta luego Gracias por ver con el video ¡Gracias! ¡Gracias!